Buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Enhorabuena a todos los concejales electos. Seguidamente se da cuenta de la resolución de fecha de 10 de junio de 2015 de la alcaldía presidencia, por la que en virtud de la dispuesta en el artículo 195 de la ley orgánica del régimen electoral general y el 37 del reglamento de organización funcionalmente del régimen público de las entidades locales, se resolvió fijar el comienzo de la sesión constitutiva de la nueva corporación a las 12 horas del día 13 de junio de 2015. Y en consecuencia ordenar la realización de la correspondiente con bocadoya, conforme el siguiente día, un cómico constitución del ayuntamiento. Han sido citados los señores concejales electos y de conformidad están presentes la totalidad de los concejales electos que han sido comunicados por la Junta Electoral de Zona y por ello se contiene. Existe el Código Preceptivo para la realización de esta sesión constitutiva de procedimiento que regula el acto está regulado en los artículos 195 y 196 de la ley orgánica 5.985 del régimen electoral general. Han sido presentadas por los concejales electos las credenciales que han sido cotejadas y que resultan conformes con los respectivos datos que contienen el acta de proclamación de medida por la Junta Electoral de Zona. Todos ellos han formulado por la declaración de intereses ante los registros constitutivas de efecto en la Secretaría de la Corporación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75.7 de la ley 7.985 del 2 de abril que es una orden de la base de terminio local y resulta por ello procedente llevar a cabo a continuación la constitución de la Mesa de Edad. La Mesa de Edad está constituida por el concejal electo de mayor edad como presidente y de menor edad que actuará como vocal actuará como secretario de la mesa el secretario de la corporación. Cotejados los datos el concejal electo de mayor edad resulta ser don Rafael Mateo Yuste quien debe asumir en este momento la presidencia de la mesa y como vocal doña Nuria Flores Redondo. La palabra se presenta. Gracias señor secretario conforme a la normativa vigente procede en este caso la promesa de juramento del cargo de concejal de todo y cada uno de los concejales electos comenzando dice la ley por el presidente de la mesa a quien tomará promesa de juramento el vocal de menor edad de la propia mesa acto que haremos en este momento y a continuación será la propia la vocal la que juro prometa el cargo de cogera. 8 de la ley orgánica 5.185 y en la fórmula establecida en el decreto 707.1979 5 de abril juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental. del Estado. Bien, seguida. Seguidamente, por el orden que ha sido trasladado a esta Secretaría por la Junta de la Ejecutiva de la zona pasan a jurar o cometer el cargo los siguientes concejales doña Raquel Medina Núñez. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Don Iñaki Rodríguez Jiménez. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Doña Teresa Lucia García Ramos Prometo Don Luis Alfredo Vizcaíno Hernández Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. Don Miguel Quesada Campos Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo del concejal del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Don José de Mofio Don José de Mofio Pascual Marcos Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. María de los Milagros Rodicio Goyanes Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo del concejal del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Don Miguel Ángel Sierra Baja Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. María Dolores y usted García Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo del concejal del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental doña Andrea Miguel Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Don Agustín Carreño Os Juro Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Doña María Másquez Llamás Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Navalmoral con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Don Ángel Muñoz Arreño Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata con lealtad al rey y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Don Alain Rodríguez Piroz Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Don Héctor Izquierdo Samuel Sin renunciar a mi condición republicana y guardando la constitución como norma fundamental del Estado. de estos declaro constituida la corporación municipal de Navalmoral de la Mata. Y ahora procede a continuación el requisito de elección de alcalde. Tengo que preguntar en primer lugar a todos los números de candidatos de no renunciar nadie a su condición de candidato pues entiendo que todos siguen siendo candidatos y pueden ser votados. Señora Miguel. Yo renuncio a mi condición de candidato puesto que hemos dicho en una campaña que queremos que esperamos a la constitución de Medina y entonces no nos vamos a votar a los sitios mismos. Muchas gracias. Señora Miguel. Muchas gracias. Según dice renuncio a mi condición de candidato. Señor Izquierdo. Sí, gracias señor presidente. Nosotros también renunciamos a la condición de presentar candidato. Nosotros también renunciamos a presentar candidato. De acuerdo. Muchas gracias. Entonces en ese caso recuerdo a los señores concedades que quedan vivas tan solo dos candidaturas. La candidatura de doña Raquel Melina y la candidatura de Rafael Mateos. A quienes deberán de votar o abstenerse los señores concedades y les quiero participar que el procedimiento de votación es el procedimiento ordinario. Así que por lo tanto votos a favor de la candidatura de doña Raquel Melina votos a favor de la candidatura de Rafael Mateo y usted atención es bien, teniendo en cuenta que ninguno de los candidatos ha obtenido la mayoría absoluta de votos de los miembros de la corporación constituida y conforme a la legislación vigente procede proclamar y proclamo alcaldesa a la candidata de la privada de la constitución de la febrera Gracias. 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 Buenos días. Personal del Ayuntamiento, medios de comunicación. Voy a cerrar a Rafael, si siente que no me había dado cuenta. Y repito, buenos días, miembros de la Corporación Municipal, personal del Ayuntamiento, medios de comunicación, familiares, amigos y amigas, señores y señoras en general. En primer lugar, permítame agradecer a los morados y a las moradas la confianza depositada del proyecto que represento. Les garantizo mi compromiso con la moral y mi lealtad a la infección que hoy comienzo a representar. Agradecer también, si me lo permiten, a mi madre, porque viento la mujer que soy. A mi hija, gracias, Irene, por consentir que te robe horas de tu tiempo. A mi familia, a mis amigos, amigas, compañeros y compañeras del laboratorio y por el buen trabajo realizado que nos ha traído hasta aquí. Y especialmente, gracias a Rafael Medina, mi padre, por hacer que la política ponga parte de mi vida. Quiero compartir con todos y todas las emociones que envuelven el día de hoy. Desde el orgullo que supone para una morada representar a sus vecinos y a sus vecinas. Hasta la satisfacción por poder desarrollar políticas progresistas que hagan de Navarral nuestro barrio. Navarral tiene todas las condiciones para ser una gran ciudad. Sin olvidar su corazón de pueblo, su calor de pueblo. Pero esto no se debe a su forma física, no se debe a si hay ejercicios grandes o ejercicios pequeños. Se debe a lo más importante, al valor humano con el que contamos. Al conocimiento, al buen hacer de la experiencia y a la fuerza y el entusión de la fuerza. Ya habéis oído decir esto muchas veces, pero es verdad que somos un pueblo que me explico, lleno de emprendedores y emprendedoras. Queremos hacer aquí nuestra vida con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros hijos e hijas. Un pueblo lleno de gente progresista que no se arruga, que lucha y que pelea cada día. Creo profundamente en los morados y en las moradas. Hayan nacido aquí o viven en el ambiente mundial. Vivan en Navarroza, en el Terchel, la peligrosa o en la viña de las mujeres. Creo profundamente en los morados porque han sabido construir a su alrededor un hogar amable y familiar. Sea cual sea, su tipo de familia, su cultura o su religión. Amigos y amigas, el PSOE ganó las elecciones, es cierto. El PSOE ganó el número de concejales el pasado 20 de mayo, también es cierto. Pero los morados han configurado una corporación para el diálogo, para el entendimiento, para el trabajo en equipo y para los proyectos compartidos. Ese es el mensaje que todos y todas los que hoy estamos aquí, sentados, debemos tener presente cada día de esta legislatura. Para que sea, en definitiva, la legislatura del consenso. Eso es lo que os he pedido. Y desde luego, ese es mi compromiso como alcaldesa. Acuerdo frente al enfrentamiento y soluciones compartidas frente a ordenar y mandar. Cambio en las formas y cambio en el fondo, porque las soluciones no solo deben ser compartidas y con sensibilidad social, sino que deben ser justas. Con el único objetivo de devolver las oportunidades a los que las perdieron y de garantizar la dignidad a los que los están pasando mal. Y ese cambio no se produce hoy porque yo soy alcaldesa. Soy plenamente consciente de ello. Se produce a lo largo del día y es algo que vamos a tener que hacer día a día, entre otras cosas. Porque ya no estamos en un tiempo de promesas tras promesas, sino de realidades, de hechos y de ser capaces de explicar todo aquello que se impulsa desde un gobierno municipal. La sociedad morada nos ha brindado una gran oportunidad y es que al estar aquí depende últimamente y únicamente de los ciudadanos. Ellos nos ponen y nos pican cada cuatro años, pero nos exigen responsabilidad y dedicación cada día. Muchas personas confían en nosotros para lograr una sociedad mejor. De algún modo, esas personas no tendrán a nadie en quien confiar si nosotros no estamos. Cambio en las formas y cambio en el fondo, pero un cambio tranquilo y con sentido todo. No vamos a romper nada de lo que funcione, ni vamos a poner nuestra marca ni otra marca a lo que sencillamente es del conjunto de los morados y de las moradas. Tenemos un programa electoral y es el de su experiencia. Tenemos una hoja de ruta y tenemos cuadraños por delante. Termino. A partir de la semana que viene tenemos mucho que hacer. Una tarea que en mi equipo afrontamos con una enorme responsabilidad, pero con una tremenda ilusión para conseguir una valorada mejor. Con más empleo, más participativa, más segura, más sostenible y con mejor bienestar social. A eso nos hemos comprometido y ese es nuestro contrato. Nos vemos fuera. Nos vemos fuera. Nos vemos en la calle. Aplausos. Y ahora, si me lo permiten, señores concejales, señoras concejadas, la sesión de la sesión. Gracias.